Quiero cantarle al portero de la selección Y siguiendo el vacío Cantarle al portero de la selección ¡Oye! ¡Al barato! Cuando Keylor se lesionó Estábamos preocupados Pero tuvimos la gran suerte De tener a este barato al barato Pero tuvimos la gran suerte De tener a este barato al barato El hombre se ha desempeñado Nos ha salvado de ser goleados Esteban se ha desempeñado Nos ha salvado de ser goleados Y ahora sí De sabor De ilusión Del salvador Y ahora sí Lo mejor De ilusión Del salvador Ese tipo salvadoreño De plano que se decimaba Apenas comenzaba el partido El portero se bajaba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Comprobado Es muy bueno Esteban al barato Y ahora sí Ahora sí Comprobado Comprobado Es muy bueno Esteban al barato ¡Ay, todo lo atrapa, papá! Todo, cuidado, que atrapa ¡Ay, porque uno lleva una gratis ¡Ay, chiquita, mil chicas! ¡Ay, qué mal! Eso, ¿cómo así? Es un pilar muy fuerte De la selección Es un pilar muy fuerte De la selección Y eso nos va ayudando Pa' cada vez ser mejor Y eso nos va ayudando Pa' cada vez ser mejor Y ese es este balbarado El muchacho bien atajado Ese es este balbarado Y el muchacho bien atajado Oiga, los salvamos, los salvamos Ellos están sueltos Los hizo sufrir Sí, a pronto O el que sí le han ganado un partido Pero él ha sido el mejor jugador del partido Por eso le estamos cantando Y le estamos parodiando Pa' que esté tan alvarado Muy bien, siga trabajando Y ahora sí, está comprobado Que el muchacho no está lesionado Y ahora sí, que está al lado Que el muchacho no está lesionado Y esta excusa nos pone contentos Como dice la gente vaga Que el muchacho no me iba a servir Que faltaba que él o no nada Pero sí, el hombre se lució Los dos son buenos, lo digo yo La vez del muchacho se lució Los dos son buenos, lo digo yo Eso es así